Y Piura, hoy esperaba a la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, pero la tenemos aquí en estudio porque, Ministra, contratiempos, bienvenida. El cuento no salió. Sí, efectivamente, no, pero le hemos mandado, usando la tecnología, un cálido abrazo, de verdad, a toda la gente de Piura. Yo he estado, además, hace poco, estuve hace un par de semanas allá. Y yo creo que hoy día, efectivamente, lo que estamos viviendo en el país es este espacio de repensarnos, de la oportunidad de gozar juntos. Y como el presidente lo ha dicho en este discurso tan emotivo, la verdad es que yo lo he escuchado con emoción. Y después ver a Eva John cantando hace que a uno se le estremezca el cuerpo, ¿no? Y todos y todas tenemos la oportunidad de usar esta celebración, esta idea de imaginar, ¿no es cierto? Imaginar el país que queremos, el país que soñamos, y ayudar a construirlo. A mí me ha impactado mucho el simbolismo que se traslada también en esta fecha histórica porque se han izado también seis banderas. En el mensaje se han izado seis banderas y encabezando la lucha contra la corrupción como el eje de todo. Pero también hablando de la igualdad de oportunidades, un tema tan pendiente, sobre todo para cortar brechas, barreras, del diálogo y la reconciliación, de la sostenibilidad, integración y competitividad, identidad y diversidad. Y me quedo en la sostenibilidad porque tenemos que hablar de este país que tenemos que cuidar, tenemos que cuidar el medio ambiente y que no es un trabajo solamente de su sector. Sí, de hecho, fíjense, antes teníamos la idea de que el tema ambiental era una carga, ¿no? Es un gasto, es una cosa que nos pone trabas. Es una cuestión de otros. Exacto, ¿no? ¿Qué otro lado? Pero la verdad es que el tema ambiental en los países más desarrollados ha sido el mejor aliado para las inversiones. O sea, la mejor inversión es la que incorpora el tema ambiental desde el inicio. Te ahorra costos, además te hace más eficientes los procesos, pero sobre todo te permite ser parte de toda esta cadena que tenemos, la cadena productiva, todo este esfuerzo que hacemos como ciudadanos y ciudadanas por generar empleo, pero de forma sostenible. O sea, cuidando los recursos y asegurando que los vamos a tener para siempre. Y eso es justamente una decisión climáticamente inteligente. En el sentido humano, ganamos calidad de vida, ¿no? Así es. Que tanto necesitamos, que tanto aspiramos. Ministra, pero ¿cómo movilizamos a toda la sociedad a ser, digamos, partícipe de ese mensaje, de conectarnos? Bueno, una cosa que es imprescindible es que todos seamos conscientes que este es el único planeta que tenemos. O sea, no hay plan B, digamos, ¿no? Hay mucha ciencia buscando oportunidades en otros planetas, pero lo cierto es que aquí vivimos, aquí estamos. Y entonces todos y todas podemos contribuir. Nosotros empezamos con una campaña de menos plástico, más vida. Y la gente la verdad es que la ha tomado súper bien. Las empresas, todo el mundo se está sumando voluntariamente y eso creo que es algo que nos dice que sí podemos, ¿no? Como decía el presidente de la República, atrevámonos a tomar las decisiones de este cambio que necesitamos. Y en el tema de la sostenibilidad es eso, es mirar cómo somos más eficientes en el uso del agua, por ejemplo. El agua es un bien escaso. A pesar de que nosotros creemos que tenemos mucha agua, tenemos ciudades en nuestro país en las que hay dos horas de agua al día. Y tenemos que ser conscientes de qué tenemos que hacer para que todos los peruanos y peruanas, como lo hemos dicho también en otra de las banderas del Bicentenario, que es el acceso con igualdad de oportunidades, podamos tener agua. ¿Será que somos todo el tiempo demandantes? Queremos que se nos dé y estamos también reclamando ciertos aspectos, en muchos casos con justa razón, pero quizás no miramos qué es lo que podemos hacer o cómo contribuimos con pequeños gestos. Ese es un punto sumamente importante. Y yo creo que el presidente en su mensaje también nos llama y especialmente llama a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de ser actores de nuestro propio destino. Bueno, esta es una oportunidad extraordinaria. Hace 200 años teníamos que librar una guerra, una batalla, físicamente. Hoy día la batalla la tenemos que dar con los valores por delante. La corrupción, efectivamente, la corrupción es algo que pensamos que es del otro. Pero para que haya corrupción, nosotros también hemos quizás permitido o aprendido este tema de dejar de indignarnos. Cuando alguien vemos que está haciendo un acto que es indebido, uno se para en una esquina y te venden libros piratas. Y la gente ya no se indigna. Hay unos que deciden no comprarlos y otros los compran a vista de presencia de todo el mundo. Ahí no respetas el derecho de otro. Pero eso pasa exactamente con las medicinas, pasa con la ropa, pasa con un montón de productos. Eso también es un tipo de corrupción. Y tenemos que ser capaces de indignarnos. La sociedad no puede ser tolerante ante cosas de este tipo. Pasa con filtrarnos también en la cola, ¿no? Por ejemplo. No sé, vamos a sacar una consulta o en otro acto tan, tan cotidiano y creemos que nuestra emergencia es más urgente que cualquier otra emergencia de cualquier otra persona. Mira, yo ahora que estaba pensando en este tema del bicentenario y la reflexión que el presidente nos hace, pensaba en los pequeños actos, ¿no? A veces nosotros pensamos que en realidad las pequeñas cosas son... Las subestimamos. Las subestimamos. Pero de pequeñas cosas, en pequeñas cosas, vamos generando cosas muy importantes y que finalmente para los niños y las niñas se convierten en un ejemplo. En mi casa hemos discutido y nos hemos fastidiado mucho con mis hermanos, con mi familia. Oye, cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, te llama alguien y le dices, dile que no estoy, ¿no? Tú le estás enseñando a mentir, sin querer, porque no es la voluntad de un padre o de una madre enseñar un antivalor. Pero se queda el mensaje. Pero se queda el mensaje. Entonces ese niño que aprende, ah, que hay momentos en los cuales, ¿no es cierto?, se justifica decir que no estoy, ¿no? Y eso lo vas trasladando y lo ves después en tu vida laboral, ¿no? Y esas pequeñas cosas son hábitos negativos que nos vamos quedando. La basura. La gente tiene por costumbre consumir algo y tirarlo a la calle. Pero nadie le dice nada. Todos pasamos por las calles y nadie dice nada. Claro, no nos involucramos del todo. Yo una vez estaba en el carro y alguien tiró por la ventana una lata. Estábamos en un semáforo. Me bajé del carro, recogí la lata y se la metí por la ventana y le dije, se le ha caído. La gente se quedó tan asustada que agarró la lata, cerró la ventana y se quedó con la lata. Pero hay otros casos de amigos y amigas que me cuentan que a veces le han dicho a alguien en la calle caminando y la persona agarra lo que le han dado otra vez, lo vuelve a votar y dice, yo pago mis impuestos. Y acá tienen que recoger la basura. Eso no es correcto. Los impuestos que además tenemos que pagar todos los peruanos y peruanas son para las cosas en las que realmente necesitamos invertir esos recursos. Educación de calidad, salud de calidad. Pero que la gente tenga que pagar para recoger la basura de alguien que responsablemente la tiene en la calle no es el país que queremos. Ministra, ¿pero qué le decimos a ese peruano escéptico? Estamos preparándonos para los 200 años de la proclamación de la independencia con una democracia que intenta madurar, con instituciones que quieren recuperar, sobre todo los buenos funcionarios, la confianza de ellos. ¿Pero qué le decimos a ese peruano escéptico? ¿Para qué voy a trabajar si igual lo van a robar? ¿Para qué voy a dar mi esfuerzo si igual no va a ser valorado? ¿Cómo hacemos? Una cosa que creo que es importante resaltar en este espacio del Bicentenario es el llamado que el presidente hace a que seamos realmente parte de este cambio. Yo también confío, como el presidente confía, en que juntos podemos lograrlo. Pero necesitamos hacerlo juntos. Necesitamos que la gente recupere la fe, recupere la confianza en que sí es posible. Y hoy día, fíjate, en casi todas las regiones del país, la gente se ha movilizado, la gente está participando, porque lo que queremos es llamar a la acción. Esto es un liderazgo del cambio, es un liderazgo además del presidente que lo vive, que lo siente y que es así. Es un hombre que recorre el país y que tiene este mensaje de una democracia y del diálogo, que es otra de las banderas de la sostenibilidad. El diálogo. Vamos a poder resolver los problemas y la lucha contra la violencia a través del diálogo. Y la movilización ciudadana no solamente tiene que ver con este ambiente festivo, no solo tiene que ver con lo conmemorativo. El Bicentenario, de hecho, incluye proyectos de inversión, incluye grandes obras, incluye infraestructura, incluye calidad de vida. ¿Cómo se ha trabajado esta agenda del Bicentenario con los ministerios, con los sectores? Sí, cuando empezamos a mirar el tema del Bicentenario, yo creo que ahí el Ministerio de Cultura ha hecho un trabajo extraordinario. Porque cultura es quien nos está organizando de alguna manera, ayudando a organizar todo el proceso. A articular todo. A articular todos. Pero cultura, yo creo que ha trabajado en pensar ese concepto. Imaginemos lo que queremos, trabajemos juntos, hagamos y luego celebremos. Y el presidente nos ha dicho, en estos tres años tenemos esa posibilidad. Y la agenda incluye efectivamente cosas que todos los sectores hemos propuesto. Pero las propuestas tenían que tener algunas condiciones. Tenían que estar, por supuesto, en la línea de los ejes que se han planteado. Tenían que estar presupuestadas, porque no podemos ofrecer algo que no vamos a ser capaces de cumplir. Hay que ser absolutamente coherentes. Y además que la atención ciudadana va por ahí, ¿no? Así es. El reclamo va a venir si aquello que se plantea y se propone no se cumple. Y además cuestiones que sean emblemáticas, pero con el centro en el ciudadano. Y por ejemplo, hay cosas que nos hemos propuesto como meta que son difíciles, sí. Posibles si trabajamos juntos. El Perú no puede seguir con los indicadores de anemia que tenemos. 42% de niños en nuestro país no pueden seguir teniendo anemia. Hemos conocido hace poco al alcalde del distrito más pobre, al alcalde electo del distrito más pobre del Perú. El alcalde de una ciudad que se llama Curgus, que queda en la Sierra de la Libertad. El alcalde más joven, además. Imagínate, en su distrito el 80% de niños tiene anemia. O sea, de cada 10, 8 tienen anemia. Eso nos tiene que indignar como país. Tenemos que ser capaces de revertir y de hacer lo que nos falta hacer. Y ahí, por ejemplo, el MIRIS está presente. Salud está presente. Todos nos hemos comprometido en ayudar a Curgus, pero a los distritos más alejados, más pobres del país. Y la meta que nos hemos puesto es llegar al 19% de niños para el Bicentenario. Eso es casi la mitad, de 42 a 19. Nos dicen, eso es muy alto. Sí, podemos hacerlo si trabajamos juntos. Y ese es un llamado justamente a este tema también de la integración. Tenemos diferencias y hay que respetarlas. Pero hay cosas, como dice el presidente, que son las que nos unen. Ahí tenemos que centrarnos. Ministra, muy breve, por favor, para cerrar. Un mensaje final a todo Piura que le esperaba, ya hemos dicho, pero a todo el país en general, porque esta acción nos compromete a todos. Tenemos que dar pase a declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Su mensaje final. A Piura, un abrazo fraterno, de verdad. Yo amo a la gente de Piura, su calidez. Y a todo el país, fíjense, tenemos una oportunidad. Ahora, no la desperdiciemos. Pensemos en eso que nos une, que es esa propuesta de ciudadanía de un país con desarrollo sostenible, donde todos y todas tengamos igualdad en el acceso a oportunidades. Es posible, porque el Perú es primero. Y ahí está Piura, en la ventana que la acompaña. Y ahí está Piura con toda la celebración y este acto conmemorativo. Muchas gracias, Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, por su participación y por ayudarnos a comprender todo lo que se está preparando, porque más allá de la fiesta, están también las propuestas concretas.